Son cosas del trauma, la vamos a dejar pasar He nacido, vivido y muerto En la oscuridad Un ciego jamás siente La oscuridad es su panorama Las luces sillas de los cuerpúsculos extraños Que uno ve Se mueven allí Sin retorno Eres un ciego negro No hay retorno 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 Nosotros sabemos Más Política Una jerogida No hay retorno No hay retorno Pero no hay retorno 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 Nuestro interior Es el tiempo de nominar a ti más Yo no tengo a la enfermedad Soy un ciego que busca la oscuridad El arotismo que me vengas a buscar Soy la victoria, yo te pude parar Yo no tengo a la enfermedad ¡Suscríbete al canal!